Bonao Bonao Y también hoy se lo digo yo Bonao Bueno, buenos días, señoras y señores de tu reportera Guido, Roberto Sábado, que bueno estás con nosotros de nuevo Hoy nos encontramos aquí ahora mismo En lo que es la oficina del Consejo de Desarrollo Ecoturístico De la provincia de Monseñor Noel Aquí están las instalaciones Vamos a hacer un pequeño video ahora Para que ustedes vean exactamente cómo está por dentro Vamos a hablar con los encargados Que nos cuenten un poquito de qué se trata esta oficina Hermosísima, una vista panorámica lindísima Está aquí mismo, la misma 16 de agosto Casi frente a lo que es la voz del Yuna Así que vamos a entrar para mirar las instalaciones Y hacerle un pequeño reportaje para ustedes, ¿ok? De la plaza fue el creador Bonao Cándido Vido el pintor Bonao De la plaza fue el creador Bonao Y también la voz del Yuna Bonao En Bonao Fue el que nació Bonao Muy buenas tardes A Reporterito Una persona que goza de nuestro aprecio Y es en realidad Lo que se llama una necesidad Para la comunidad dominicana y del mundo Porque he altamente escuchado y visto Sobre todo visto, ¿no? Y la gente ya está buscando los reportes De Reporterito Vaga la redundancia Bueno Decirle primero Que esta es la La oficina del Consejo de Desarrollo Ecoturístico De la provincia Monseñor Noel Fue creada en el 2004 Mediante la ley E-195-04 Declara A la provincia Monseñor Noel Como destino Provincia ecoturística Básicamente El rol De esta oficina Es Promover Regular Servir De 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 Facilitador Aquellos Organismos Que quieran Como en este caso El clúster ecoturístico El ciclo y clúster Por parte de lo que es El sector privado Ahí lo preside El señor Momón De aquí Del rancho Don Soto Y tenemos En realidad Como le decía Gran Ánimo Gran interés De que Sea realidad De que la provincia Ecoturística De nuestro pueblo Monseñor Noel Sea conocida A nivel internacional A nivel del mundo Ya que tenemos Aquí Recursos Naturales Culturales Que pueden ser Vendidos O pueden ser Mostrados Al mundo Pretendemos En realidad Que en nuestra provincia El Monseñor Noel Con los recursos Que tenemos Sea un atractivo Fuera de serie Hay otras Otras provincias Que están vendiendo Que están Mercadeando Su turismo De una manera Sostenible Y a veces No tienen Tantos recursos Culturales Recursos naturales De montaña Como lo tenemos Hoy Nuestra idea Además Es mantener Siempre La sostenibilidad De los recursos Que tenemos Organizar Todo lo que Está En este momento Sabemos que Tenemos balnearios Maravillosos Sin embargo No se le está dando El uso adecuado A esos balnearios Y debemos Regular Conjuntamente Con el Ministerio De Medio Ambiente Y el Ministerio De Turismo Todo lo concerniente A lo que sea Un turismo De calidad Para que esas personas Que nos visitan Se lleven En realidad Memorias Que sean Para siempre Que le quede Y que tengan El deseo De volver De nuevo Aquí A visitarnos Nuestra provincia De un señor Así es que Invitamos Por este medio Porque sabemos Que es un medio Que llega Bastante lejos A las personas Que comiencen En realidad Aquellos inversionistas De aquellas personas Que quieren Que quieren En su pueblo Que quieren Abonar Que vengan Aquí Se acerquen A nosotros Que somos Un ente Facilitador Esta oficina Del consejo Ecoturístico Está Las puertas Están abiertas Y estamos Impuestos En realidad A trabajar Día y noche Para que esto Sea una realidad Que la provincia De Monseñor Noel Trascienda Los límites Del ecoturismo Y del turismo Sostenible A nivel internacional Debo decirle Además Finalmente Que un gran saludo A la comunidad A lo que es La comunidad Dominicana En el exterior Que sepan Que somos nosotros Aquí En esta comunidad En esta provincia En Bonao Una comunidad Que valora Los grandes esfuerzos Que están haciendo Ellos por allá Para De una manera Tesonera Llevar el sustento A su casa Y sabemos que Dependemos Ampliamente De De esos Trabajos Que soneros Que ellos están Haciendo para allá Así que Un abrazo Fuerte Encarecido Para cada uno De los miembros De la comunidad De la diáspora Dominicana En todas partes No solamente allá Donde usted hace Vida ¿No? Sino en todas partes Del mundo Así que un abrazo De hermanos Y Le deseo Realidad Lo mejor Para ellos Siempre La gracia También a usted Porque usted Es un hombre Que nos honra Nos honra Con venir aquí A nosotros Como le decía Usted Para mí Es una persona Que tiene Una cobertura A nivel Nacional E internacional Y nosotros Realidad Nos sentimos Es más que un honor Y un privilegio Tenerlo por acá Y saber Que tantas personas Tantos dominicanos Tantos extranjeros Turistas E inversionistas Nos van a través De estos medios Mirar Y escuchar Y que el mensaje Le llegue A cada uno De ellos Como que son las partes De los paños En el tiempo de antes Usaba lo que era Compay Y como nosotros Mantenemos lo que es La tradición Y la cultura Mira Así le pusimos Caballero Mira Compay Por favor Para que Pueden Visualizar Los Como Lo que están Lo preparado Que están Todo Y tenemos Lo que es Un collage De nuestra Nuestro museo Tenemos La universidad Dentista Bellastarte Donde se dan Cuatro escuelas Funcionan De danza De canto De baile Tenemos Lo que es La bosta El yuno La primera Emisora Cultural De nuestro País Que fue En 1942 Tenemos Lo que es El ayuntamiento La biblioteca Y tenemos Lo que es El museo De canto Y desde aquí Se despide Tú De porterillo Robi Rosado Ya saliendo De lo que fue El consejo Ecoturístico De la provincia Monseñor No vuelve Frente a frente A lo que es La bosta El yuna Tú Reporterillo Robi Rosado Bye bye Que todos Podemos Tintotar On out